Cántale al viento, veré que huelan mis canteres Y verán lo que yo siento, evitaditos, los vulgaré Y aquí vine, 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 a la febrera de las flores Habler una rusa oranía y es amor de mis amigas Y en mi cabello retinto, yo he venido de muy lejos Y traigo pistolencitos y con el día voy con secos Y aquí vine, 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 a la febrera de las flores Habler una rusa oranía y es amor de mis canteres Ay, si tú quieres cortarla, yo la haré dice primero Y juro que le cortarla, y aunque tenga cardinero Yo le voy a dejar planta, le voy a dejar mi casa Y si sale el cardinero, voy a ver a ver qué pasa Aquí va Toblacido, la Feria de las Flores Le está pidiendo mi primo la del triunfo Vamos a aventársela de una vez Y pues bueno, los saludos para toda la gente bonita de Santa Rita En lo que se acomodan acá los muchachos de banda Los de la R Vamos a continuar mandándoles los saludos a toda la gente por allá de Beckerfield, California Y sobre todo a toda la comunidad de acá de Santa Rita, Jerez, Zacatecas Nos vamos con el triunfo En voz de Winnie, de por ahí de Conjunto Alborada Y banda Los de la R, así es de que Un hombre con tanto brillo, querido en el vacío Lo llevo al veterinario, relleno y me puso su suelo Dijo que César te tiró, aunque me quede de perro Me olvidé, no lo paramos, aunque no menos que perro Pero tengo unas matillas, allá arriba de aquel cerro La suele a vender y mañana regresó con el dinero En el doctor de los tiempos, el potro dio mejoría Se empezó a cantar brilloso, aunque su dueño en la rina No sabía que aquel botrillo, la pura, no sacaría Por lobre le puso el triunfo, porque se lo merecía Un día unas carreras, en el rancho de la villa No jugó entre cientos ganas, recuperó las vaquillas Por lobre le puso el triunfo, el triunfo sigue ganando Si dueño compró una traída, con aire acaldición Para que el potro no supiera, y llevarlo cruces Y allá por Zacatecas, con mal soñar se ocultó Que jugó en una cuarteta, y a los brasileños les ganaba Y en la noche por Jerez, con la R celebraba He tenido otro notarillo para ustedes, se llama el triunfo Muchas gracias Un saludo para toda la gente que está por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.